La noche de fin de año los locales podrán ampliar en 90 minutos su horario habitual. Más de 500 personas disponen ya del carnet para ejercer el servicio específico de admisión obligatorio a partir del próximo año. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha presidido la Comisión de Espectáculos Públicos de Actividad Recreativa de la Comunidad Valenciana. Otra de las novedades de la orden es que han incorporado nuevos establecimientos públicos de la Comunidad Valenciana, como es el caso de los museos. Pues se creen nuevos grupos, como el Grupo N, que acogís a las sales polivalentes, que antes estaban hasta la una del matí y ahora se amplía hasta las 2.30, hasta las 2.30 horas. También un otro nuevo grupo es el de Salons Lunch, en el que el seu horario va a discurrir entre las 12 horas y las 2.30. O también, perexample, la orden que regula específicamente el horario para sesión de menores, que estaba desde las 18 horas a las 22 horas, pasa desde las 18 horas a las 22 horas. La Comisión también ha homologado los planes territoriales de emergencia de 20 municipios y 11 planes de emergencia exterior de empresas y Puerto de Valencia. Gracias. Gracias.